Muy buenas tardes amigos y amigas de la estación AC, espero estén teniendo una bonita tarde y como ya lo habíamos comentado anteriormente ya viene el tren, está pasando uno por aquí y como ustedes pueden alcanzar a percibir ya también viene el otro si viene a una velocidad bastante grande, esperemos que pueda bajar su velocidad notablemente para nosotros poder realizar una labor más equitativa con mayor responsabilidad y más porque el hecho de que en este tren vienen personas en los primeros vagones entonces es que desde entonces es que vemos que comenzaremos a repartir los libres saludos Lolita, Franco, María, Dame, bendiciones para todos ustedes y para todas las personas que poco a poco se van uniendo a esta transmisión el tren bajó intensamente su velocidad el tren bajó su velocidad Desconocemos si este tren se va a parar o si va a continuar más sin embargo pues ya vemos aquí personas que se alcanzaron a bajar que hay personas que ya están tomando algunas cosas que les vaya bien hermanos que les vaya bien hermanos que les vaya bien hermanos como ustedes vieron pues estas son las cosas que estuvimos preparando anteriormente para estas personas se les están entregando atún se les están entregando varias cosas a ellos bueno en este tren pues tuvo paro aquí en Encarnación por lo que las personas pues tienen oportunidad bajar de las máquinas y de donde vienen vean vienen personas dormidas vienen personas incluso ya en la máquina también esto quizá por seguridad para ellos mira para ella ya le va a dar Dios te bendiga hermano ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela y ¡Viva México! Dime que lugar es este lugar es Encarnación de Díaz Jalisco aquí en México muy bien que pare el tren bueno el tren paro solo por algunos instantes y momentos más sin embargo pues ya comenzó a avanzar nuevamente también es bueno que pare el tren más sin embargo también debemos cuidar para que repartan los hijos ¡Saludas! ¡Pero bueno! ¡Échales para arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ten hermano un atún, un atún! ¡Algo así! ¡Eso hermano! ¡Que te vaya bien! ¡Que Dios los bendiga! ¡Adiós! ¡La extensión este! ¡Que Dios los bendiga! Ya, yo creo que van a hacer todo Bueno, pues como les comentábamos Estas son algunas de las personas que venían a bordo de este tren Una entrevista a Ángel ¿Qué tal? Dios los bendiga, yo quiero ayudar Saludos desde Minnesota, están en mis oraciones Gracias Angélica, gracias por tomarte el tiempo de escribir bonitos comentarios Una entrevista a Junior Gracias a todas las personas que poco a poco se van uniendo a esta transmisión Somos más de 150 personas conectadas Gracias a todos ustedes que poco a poco y logran hacer posible esto Bendiciones que lleguen con bien a su destino y a ustedes por su labor Cuídense mucho Queremos saber la experiencia de Junior y Ángel, el migrante Ya pronto estaremos compartiendo Ya por ahí hay un video de ellos Este, contando parte de su historia En Junior Saludos para ti Hoy faltaste aquí en la estación Afortunadamente las personas que estaban aquí lograron irse con bastante viver Son afortunados porque hay trenes en los que Hay personas que cuando vienen pues los trenes son muy grandes y no alcanzan a tomar bastantes cosas Más sin embargo en esta ocasión Y aún nos quedan pues algunas Ustedes lo pueden ver Y nos quedan pues también algunas cosas Parte de poquitos atunes Poquitas más cosas nos quedan Más sin embargo el tren se está parando y ya no está avanzando Y las personas pues que ya tuvieron paso aquí Ya van aproximadamente unos 300 Casi un kilómetro de distancia donde estamos nosotros Bendiciones para todas las personas que viajan en el tren de migrantes De todos los pies de Venezuela Gracias amigos del tren Hola me llamo Antonio Vivo Perú Soy venezolano Que Dios bendiga su labor Que hacen ustedes Gracias Osbillar por tu comentario Y a todas las personas en especial a las de A las de Del sur del continente americano Gracias por tomar un minuto de su tiempo Y regalarnos bonitas palabras Que nos alientan de De mucho De orgullo y ganas para seguir adelante Ángel Mucha gente se está mandando saludos No en serio Mucha gente se está mandando saludos Ahí está Ángel Pero mucha gente le está mandando saludos Como ustedes lo ven en las transmisiones Un abrazo Bendiciones para ustedes Que están en apoyo En apoyo ¿De dónde sale el tren? ¿Y cuál es su siguiente parada? ¿El tren sale de Irapuato? Sale de Irapuato Bueno parte desde el Estado de México Luego en Irapuato Y de ahí parte por al norte de México Pasando por León Lagos de Moreno Encarnación de Díaz Aguascalientes Luego Zacatecas Durango Y Torreón Ya de ahí Parte y sigue Con diferentes Y distintas rutas Alternas Para llegar A los destinos Saludos para Álvaro Díaz Y saludos para Álvaro Díaz Que nos apoya muchísimo Gracias Álvaro Por siempre apoyar Y estar ahí Ahí con nosotros Siempre dispuesto Para entregarlo todo Gracias a todas las personas Que hacen posible Todo esto Y que hoy se dieron cita Aquí en la estación De Ferrocarril En Encarnación Para repartir Un poco de víveras A nuestros hermanos Álvaro Díaz Dice gracias a ustedes Gracias Álvaro Gracias a ti De verdad Por estar siempre con nosotros Nunca habíamos tenido Tanto alcance En nuestras transmisiones Más sin embargo Ya teníamos un alcance De 150 Personas conectadas Sintonizando Un aproximado Y de verdad Es algo que les queremos Agradecer a todos ustedes Con alegría Y gustoso Les decimos Que ya somos Más de 20 mil personas En nuestra comunidad De Facebook De verdad Muchísimas gracias A todos ustedes Que hacen posible Todo esto Bendiciones Dice Robus Luna Saludos desde Lagos de Moreno Saludos Hasta Lagos Me gustaría que comentaran Que aquí en parte Del mundo Es que nos están escribiendo Para mandarle Un gran saludo Hasta Hasta allá Es cierto Que compartan La transmisión también Si aún no lo hacen Pues para que lo hagan Y esta señal En vivo Llegué a más personas Y el apoyo cada vez Sea mucho más grande Desde Cuba Además quiero un saludo Por esta hermosa labor Desde Monterrey Saludos hasta Monterrey Bendiciones equipo Desde Armendia Aquí Indio Colombia Un abracito Saludos hasta Colombia Vamos compañeros De verdad Qué hermoso Ver que siguen Aquí en el cañón Ayudando Gracias Lagos Y cierto Pues aquí seguimos Seguiremos Hasta que Todos ustedes Mientras lo hacen posible Desde Compostera Nayarit Estoy leyendo Desde donde es Que nos Que nos ve Agradeciéndoles Hasta cada Hasta cada rincón Del mundo Donde nos están viendo Hola Mauricio Hola Mauricio Me gusta mucho Tu transmisión Pero compartimos Una experiencia Ideal Que nos queremos Escuchar Este ángel Que no quiere hablar Anda muy serio Hoy Inet Y se Si se puede Saludos Grandes Inet Desde Puerto Rico Desde León Buenajuato El tren Alcanzó Una velocidad Bastante notaria La estación El tren finalmente Tuvo paso aquí Por Encarnación de Díaz Y pues hoy Tampoco no tuvo La oportunidad De venir todo el equipo Más sin embargo Somos manos necesarias Y faltantes Claro también Más sin embargo Pues no nos No nos faltó El día de hoy Pues nos sobró Y estamos gustosos De que hayamos podido Lograr abastecer A un tren más Que tuvo paso Por aquí En Encarnación ¿Qué? Sí ¿Qué? Dios los bendiga Por tan gran labor Saludos desde Morelos Saludos hasta Morelos Desde Cuba Bendiciones hasta Cuba Nos quedamos con las ganas De escuchar a Ángel Bueno pues sí Porque no va a querer hablar Anda subiendo las cosas Anda Anda subiendo las cosas A ver si ahorita Nos quiere regalar Una entrevista O algo La gente Lo quiere escuchar Bendiciones para todos Y cada uno de ustedes Bendiciones Bueno el tren ya terminó Aquí por Encarnación Y como siempre Deseándoles a todas las personas Que pasaron en este tren Pues que lleguen con mucho bien A su destino Y logren su objetivo Gracias a todas las personas Que siempre están al pie Del renglón Ahí con nosotros Y por siempre Cuando tienen la oportunidad Apoyar con el corazón abierto Para entregarlo todo Gracias al maquinista Gracias también al maquinista Que venía en este tren Nos dio Bajó notablemente Pues prácticamente Se paró aquí Algunos minutos Y pues se pudo realizar Una buena labor Es Andreina La quiere escuchar a Ángel Pero acá lo escuché En la casa Sí pues Allá anda Ángel Allá anda Le da pena Le da pena salir a Ángel Bueno Esperando Que pasen una buena tarde Y cuando otro tren Tenga paso aquí Por encarnación Nos esperamos en la venta También Hoy vamos a mostrarles Lo que vendemos Para Todo es para ayuda De los migrantes Para comprar víveres Sí para que vean Que ustedes También nosotros Trabajamos para Para recaudar fondos Para Para traer víveres Y entregar cosas De calidad Sin más por el momento Nos despedimos Esperando que pasen Una buena tarde Y cuando otro tren Tenga paso aquí Por encarnación Y nuestras posibilidades De usted apoyar Pues volvemos a realizar Otro en vivo Sin más por el momento Nos despedimos Muchas gracias Y un saludo grande Hasta cada rinjón del mundo Donde nos vieron